Saludo cordial amigos para todos los que están a esta hora en contacto con nosotros a través de noticias de última hora. Reapareció el expresidente Trump tras el atentado que sufrió el sábado durante un mitin de campaña en Pensilvania, Estados Unidos. Se ha presentado en Milwaukee con la oreja protegida, con la oreja cubierta, y se sentó a su recién nombrado compañero de fórmula. Estamos hablando de J.D. Vance y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Esto es un símbolo de unidad dentro del partido. Donald Trump dio la sorpresa. Había muchos que no pudieron contener las lágrimas. Lo de Trump fue una entrada que para muchos fue emotiva, triunfante, con la oreja vendada y el rostro claramente conmovido por lo sucedido el fin de semana. Donald Trump se dejó ver por primera vez en público tras el atentado que por poco ciega su vida. Los delegados lo recibieron de pie y con los ojos aguados. Él se sentó al lado de su entorno, es decir, su familia, al lado de su nuevo compañero de fórmula. Otros detalles, por ejemplo, está que horas antes sus hijos Donald y su nuera fueron los que anunciaron oficialmente como candidato a Donald Trump a la reelección. Momentos después, por aclamación del estado de Ohio, anunció a James David como escogido de Donald Trump para ser su compañero de fórmula. La postulación a vicepresidente del senador republicano James David Vance, presentado este lunes como compañero de fórmula de Donald Trump en las próximas elecciones de Estados Unidos, es un desastre para Ucrania. Es lo que está reportando político citando una fuente de la Unión Europea. Según diarios internacionales, Vance fue uno de los 18 senadores que se opusieron al lote de ayuda de 95 mil millones de dólares para Ucrania, Israel y los aliados del Pacífico, 61 mil millones de los cuales se destinaron a Kiev. Y ha dicho en ese entonces que tenía que ser honesto con él, que no le importaba lo que pasara a Ucrania de una forma u otra. Fue lo que afirmó el político Vance a un periodista en 2022. Durante la conferencia de seguridad en Munich, celebrada a finales de febrero del 2024, el ahora candidato a vicepresidente destacó que, aunque apoyaba la lucha contra Kiev, Washington no podía producir suficientes armas para suministrar a Ucrania y proteger a Estados Unidos. Al mismo tiempo, además, en ese entonces, manifestó que la Casa Blanca debería reevaluar su apoyo al país eslavo y se ausentó de una reunión planificada con la delegación ucraniana y otros congresistas. En cuanto a las negociaciones con el presidente ruso Vladimir Putin, el senador republicano anunció que es absurdo que la Casa Blanca no quiera hacerlo. La administración de Biden no tiene ningún plan viable para que los ucranianos ganen esta guerra, señaló hace meses atrás en un artículo para The New York Times. El legislador, que es uno de los principales opositores para la ayuda estadounidense a Kiev, ha argumentado varias veces que no es realista para la administración del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prolongar una guerra indefinida para Ucrania que no puede ganar. Vance es considerado del ala ultraconservadora del partido. Por supuesto, el anuncio de la fórmula vicepresidencial no gustó a los demócratas. Y Maca Casado, portavoz de la campaña de Biden Harris, dijo en las últimas horas que lamentaba el anuncio hecho, ya que esto constituía la fórmula presidencial más extremista de la historia política de los Estados Unidos. Contrario, amigos, a lo que estaba pasando en Milwaukee, donde había un panorama diferente donde reinaba un ambiente triunfalista con un candidato que sobrevivió de milagro. Según Trump, ha dicho en las últimas horas que es una escena surrealista y que no debería estar aquí, debería estar muerto. Trump dijo que rompió y reescribió su discurso de aceptación y que ahora en adelante va a hablar de reconciliación. Sin embargo, el enfoque de la mayoría es ganar la presidencial e implementar la plataforma que también aprobaron. El partido republicano ha aprobado su nuevo programa electoral durante la convención nacional que arrancó este lunes en la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin. Durante el evento, Donald Trump hizo su primera aparición publicada dos días después de sobrevivir al intento de asesinato en su contra y también fue proclamado como candidato oficial a la presidencia de los Estados Unidos. La gran parte del nuevo programa republicano, divulgado ya en vísperas de la convención y tras su aprobación publicada en el sitio web del partido, de hecho, parece haber sido dictada por Donald Trump, escribe The Washington Post. Así mismo, se observó que el nuevo documento, entre las cosas básicas, está defender la constitución de Estados Unidos y sus libertades fundamentales, menciona el nombre de Donald Trump 19 veces, algo que no se había registrado en las variantes del programa republicano en 2016 y 2020, donde al político ni siquiera lo nombraban. Prevenir la tercera guerra mundial, restaurar la paz en Europa y en Oriente Medio y construir un escudo de defensa antimisiles con cúpula de hierro, sobre todo para nuestro país, todo hecho en Estados Unidos, señala el punto número 8 del programa republicano. Asimismo, en este programa prometen fortalecer y modernizar el ejército estadounidense, convirtiéndolo indudablemente en el más fuerte y en el más poderoso del mundo. En el documento no se menciona a Rusia, pero se dispone de contrarrestar a China y asegura la independencia estratégica del gigante asiático. Los republicanos revocarán el estatus de nación más favorecida de China, eliminarán gradualmente las importaciones de bienes esenciales e impedirán que China compre bienes raíces e industrias estadounidenses. El periodista estadounidense Tucker Carlson, en las últimas horas, opinó que el candidato presidencial republicano Donald Trump ya ha ganado las elecciones por como actuó durante el intento de asesinato en su contra en un mítin de campaña en Pensilvania, el 13 de julio. La declaración de Carlson la hizo en el marco de la intervención al respecto, cuyo video fue publicado en la noche de este lunes también. Dijo Carlson, seamos honestos, Trump acaba de ganar el ganó, no solamente sobrevivió a un intento de asesinato, se puso de pie sin saber si había otros tiradores allí. Se puso de pie y miró a la multitud y levantó la mano y dijo, luchen, luchen, luchen. Evocó el reportero los acontecimientos del pasado sábado. Cuando haces esto, ganas, reitero en referencia a las presidenciales estadounidenses que se van a celebrar en noviembre. El actual presidente de Estados Unidos también en las últimas horas, Joe Biden, en una reciente entrevista con el canal Complex, afirmó que no piensa retirarse de la carrera presidencial. En este contexto, la sugerencia de que el Partido Demócrata podría elegir al nuevo candidato por la actitud de Biden de seguir a cargo debido a su avanzada edad y la reciente derrota en el debate ante su rival republicano Donald Trump, el anfitrión del programa, Speed Borman, le preguntó si se postularía para la reelección y obtuvo una respuesta afirmativa. Así que en sus palabras lo veremos al 1000% en la boleta electoral de noviembre, resaltó el periodista. A menos que me atropellen en un tren. Sí, respondió el actual mandatario de Estados Unidos. Esperemos que esto no suceda, concluyó Borman entre risas. Rusia nunca ha interferido ni va a interferir en los procesos políticos de Estados Unidos, pero sigue con atención lo que acontece en el país norteamericano, fue lo que afirmó el martes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una entrevista con el canal Svesa. Esto fue lo que dijo el funcionario del Kremlin. Nunca hemos interferido ni vamos a interferir en los procesos políticos internos de Estados Unidos. Otra cosa es que nosotros, como el resto del mundo, estamos observando muy de cerca lo que ocurre allí, porque es la mayor economía del mundo, destacó. En relación al intento de asesinato del exmandatario Donald Trump, dijo que cuando la violencia comienza a imponerse en el ámbito político nacional durante una campaña electoral, el motivo de preocupación para todo el mundo fue lo que resaltó en las últimas horas el funcionario del Kremlin respecto a lo que está sucediendo en la arena política y a nivel internacional con Estados Unidos.